... Buenos días, soy Carlos Moreno, el coordinador de la sección de cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica de la Asociación Española de Cirujanos. Queremos invitaros desde la sección a que participéis en los numerosos proyectos que vamos a poner en marcha durante el año 2017. Durante el año 2017, además de todos esos proyectos que llevaremos a cabo en las reuniones de la Asociación, en la que queremos destacar nuestra reunión bienal que celebraremos en la ciudad de Toledo durante el mes de mayo y las actividades que tendrán lugar durante la reunión nacional que se celebrará en Málaga 2017, sí queremos invitaros a participar en aquellas actividades específicas de nuestra sección. Por ello, queremos animarnos a participar en el proyecto VideoAtlas, Asociación Española de Cirujanos, una plataforma online, una plataforma digital que pretende recoger todas aquellas innovaciones, avances técnicos y avances tecnológicos que queráis de importancia y que queráis mostrar a la comunidad científica. Para ello, solamente tenéis que poneros en contacto y seguir las normas de publicación que podéis encontrar en nuestra página web. Pretendemos también continuar consolidando el programa de formación integral de cirugía laparoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, tanto en sus cursos básicos como en sus cursos avanzados. Un proyecto maduro, un proyecto de éxito y que consideramos que es fundamental para la formación de nuestros residentes. Además, consideramos de gran importancia también continuar formando a todos aquellos residentes que están especialmente interesados en áreas de cirugía mínimamente invasiva e innovación. Para ello, pretendemos realizar un catálogo de instituciones en condiciones de poder ofertar mini-fellowships. Y por último, os animamos a que os vinculéis con nuestra sección en aquellos temas específicos de innovación tecnológica. Como podréis ver en la página web, dentro de nuestros vocales y dentro de los asesores que hemos incluido y que hemos incorporado en la nueva renovación, podéis encontrar con cirujanos que están especialmente interesados y con conocimientos en el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Y también hemos incorporado recientemente a un ingeniero industrial que os podrá servir de gran ayuda a la hora de facilitaros el desarrollo de vuestras ideas, vuestros proyectos en este área de conocimiento, la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!